Cómo se lleva un lunar Todos podemos una mancha llevar En este mundo tan profano Quien muere limpio no ha sido humano Si vieras que terribles resultan las gentes demasiado buenas Como no comprenden parece que perdonan Pero en el fondo siempre nos condena Vuelve conmigo mi amor Que tus errores no me causan temor Es mucho más que todos ellos Vale uno solo de tus cabellos Tú como eres Así yo te quiero Por eso ya ves Que al sentir tu mirada Voy de espaldas al mundo Para adorar Vuelve conmigo mi amor Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todos ellos Vale uno solo de tus cabellos Como eres Así yo te quiero Por eso ya ves Que al sentir tu mirada Voy de espaldas al mundo Para adorar Para adorar Tu cara Por eso ya ves